Oye, pero qué bonito suena ese acordeón, tema dedicado para Oscar Enrique, que hoy se encuentra con nosotros y la amiga Sandy, con el responsable de Vicente, pero dice... Vámonos a bailar, sí señor. Ya apareció la Wendy. Yo aquí en Busquen, buena Wendy, estaba agasajando. Échame esa grosa Wendy, saca bailar a tu vieja papi, dale. Suena mi ramos. Súbale. Ahí toman los angelitos de otro nivel, todo el ejército de Tarasquiño, con ese amigo, con el becquenés y gancho corral. Siempre soy Judy. Vámonos a bailar, sí señor. La cumbia, sí se goza. Actuamos interactivos. La cumbia, sí se goza. La cumbia, sí se goza. Suena mi ramos. Suena mi ramos. Vámonos a bailar. Oye. Suena mi acordeón. A este parte de la puta de San José. Ahora que me he dicho en la cabrera. ¡Vale! ¡Sambores! 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 ¡Oye! ¡Súbale! ¡Esta parte de los intereses! Ahí toman los intereses, cané. ¡Vale! Entre la amiga Sani y toda la gente de Udivix. Ahí toman los intereses, cané. Toda la gente de Sani con Aspera充da. Para el cabino Iman Raúl Jorge, a Maudi Andi y el Cuervo. Y suena mi acorde Oye como suena mi tambor Amores, 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 amores ¡Ale! ¡Súbele! Acto para la organización de FPV Organización Chequiz Boy Los saboncitos de la cumbia ¡Oye! Acto para la organización de FPV Para Luis Esperanda Todas las botas del reloj ¡Wendy! ¿Tú cantabas? ¡Órale! Así se baila Así se goza ¡Ale! ¡Toma para toda la banda a gozar! Todo no se mezcla hoy ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suena mi tambor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí se para aquí! ¡Ale abajo el Chinebix! ¡Ahí anda el Terasquillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Échame! ¡Oh, oh, oh, oh! Y la afuera hace el movimiento El Amigo Ángel ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y la organización de FPV Para el Patricio Paco, Luis o Marcito ¡Oh, oh, oh! Aquí en la Terasquillo ¡Ale abajo el Chinebix! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y cómo suena mi tambor, Sandy! ¡¿Dónde dejaste el paquito, Sandy? ¿Ya fue? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! Y las añadidas de la salsa ¡Echándose para los coédicos! ¡¿Qué suena mi tambor?! ¡¿Qué suena mi tambor?! Oye Ahí está para el lechicero Como la cosa el lechicero Y la sañanina Anda con los poderes mi niña Súbe La Claudia así se goza La Claudia así se goza Ya se está dejando sentir la banda Se está dejando sentir la banda Echala 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 El famosísimo Zureño Nada para mí Zureño Suena Suena mi tambo Oye 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 pero que rico dice Ahí está para Angelino Y mi hermano el domingo Echala el domingo Salen 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 Má 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 ¡Gracias!